Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy. Recuerden que hoy tenemos nuestro panel legal. Los invito a que nos envíen sus preguntas, dudas o controversias que ustedes entiendan que tienen por mensaje de texto al 787-599-9188. Les recuerdo que lo que ustedes envíen y yo le lea aquí a los distinguidos compañeros, lo que ellos van a dar es una opinión. No constituye en ningún momento una relación de abogado y cliente, ya que para eso usted tiene que contratar a su abogado y le harían muchísimas preguntas y usted tendría que divulgarle mucha información. Aquí lo que hacemos es darle una recomendación a base de lo que usted dice, pero no constituye en ningún momento una relación de abogado y cliente ni de parte de los licenciados presentes, ni de Tiba TV, ni ninguna de nuestras corporaciones. Quiero dejarles saber eso clarito. Van a aparecer los teléfonos de los licenciados según hablen en pantalla. Si usted quiere contactar a alguno de ellos por la razón que sea, pues bienvenido a su decisión. Ahí estarán ellos disponibles. Bueno, para comenzar, el primer mensaje de texto que recibo en el día de hoy, que lo recibí bien tempranito en la mañana, está con una pregunta que contestamos el jueves pasado. Lamentablemente le digo a la distinguida persona que nos escribió, es el que son 14 hermanos y murieron los padres y se heredaron un terreno, ocho o no, y ahora tienen una casa y tienen el problema del crimen, quién lo paga, etc. Esa pregunta la discutimos el jueves de la semana pasada y se la contesté. Así que puedes chequear en YouTube, aparece en todo nuestro programa. Buscar el del jueves pasado. Con mucho gusto, ahí está la respuesta. No la corro nuevamente hoy porque fue extensa la discusión que tuvimos al respecto, ya que ahí están envueltos muchos detalles legales que muchos de ellos los desconocemos porque no los teníamos frente y no le podemos estar haciendo las preguntas a los licenciados que ellos así creen. No existían todos los elementos y de hecho lo recordamos muy bien y fue una discusión de dos temas, la intervención de los hermanos y también lo del asunto del quién paga las contribuciones sobre ingresos municipales, el crimen en este caso. El crimen, es correcto. Pues le exhorto a que por favor busquen en YouTube el programa del jueves pasado y allí estará la respuesta a su pregunta, pero le agradezco que nos envíe ese mensaje de texto tempranito en la mañana en el día de hoy. Miren, antes de comenzar con los temas que nos envíen los amigos y los que a bien ustedes tienen, yo quiero hacer un comentario. Licenciada, ¿dónde empiezan sus derechos y dónde terminan los míos? Bueno, así mismo. Me leíste la mente, ¿sabes? Me leíste la mente porque ese es el titular del vocero. Protesta acaba en agresiones. Yo lo traigo por la siguiente razón. Yo creo en el derecho de todo el mundo a protestar. No, no, definitivamente. Definitivamente. Ya que nosotros nos quiten eso, señores, nos tenemos que preocupar. La libertad de expresión, la libertad de reunión. Todo eso nos tenemos que preocupar y ejemplos de esos tenemos un montón. Gracias a Dios aquí todavía tenemos eso. De las pocas cosas que nos quiten. ¿Tú sabes lo que es? Lo que me preocupa es hasta dónde, como le digo a la licenciada, licenciada, ¿dónde empiezan tus derechos y dónde terminan? Entonces, ¿dónde comienzan los míos? ¿Dónde terminan los míos? Y hay una raya. Hay una raya que yo voy a respetar los tuyos, pero con el mismo respeto, con la misma dedicación que yo voy a respetar los tuyos, aunque yo no esté de acuerdo de lo que tú estás hablando. O sea, estoy totalmente opuesto a tu protesta, pero yo te la voy a respetar. Tú tienes que respetar la mía. Así es. Tú no estás por encima de mí porque tú seas más bravo. Así es. Porque tú estás mal educado. ¿Entiendes? Porque tú te crees que puedes más que la ley. Tus derechos no están por encima de los míos. Y aquí tenemos que aprender. Y yo siempre lo he dicho, hay veces que hay muy buenas causas, muy buenas causas. Sin embargo, hacen lo que hicieron ayer y pierden el mérito completo porque lo que está en la pantalla hoy, en la televisión, escuchamos en la radio, está en los periódicos, es la pelea que hubo con la policía y los manifestantes. Y la forma que... La sustancia de lo que ustedes querían llevar no está en ningún lugar. No está. Tampoco dejaron pasar a las personas que querían libremente entrar, que ya habían pagado por estar en esas conferencias. Por eso estás violando ese derecho. Violando el derecho de ellos. Claro. No solamente a la libre reunión que tenían, porque ya ellos habían pactado, habían pagado por llegar a ese sitio. Y no solamente fue que trataron de convencerlos de que no entraran, sino que les obstaculizaron el paso, le tiraron agua, le tiraron botellas de agua también, los empujaron. O sea que la libre expresión no estuvo ayer en ningún momento en ese lugar. Si la prensa está correcta... 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 De que la libre expresión es un derecho constitucional. Claro, la constitución de Puerto Rico, en su artículo 2, excepción 4, precisamente habla sobre la libertad de prensa, reunión pacífica, peticiones, todo eso. Pero en este caso no fue así. En este caso, simplemente, estas personas ya tenían, ya tenían unas expectativas de recibir una información que entendían que para ellos era valiosa, habían pagado por estar allí también. Correcto. Y estas personas no solamente obstruyen la carretera, sino que obstruyen las aceras, los accesos al hotel para que ellos no pudieran entrar. Y no solamente no trataron de convencerlos, sino que los empujaron, los agraviaron, hablaron mal de ellos y no tuvieron ellos entonces, las personas que querían entrar a tomar su curso, aprender, saber lo que venía, no tuvieron la oportunidad, la mayoría de ellos que se quedaron fuera, precisamente porque no se respetó su libertad de reunión y la libertad de expresión que estaban posando ayer no era ninguna porque lo que estaban haciendo era una turba. Eso es lo que había ayer, una turba allí. Yo le hago una recomendación a las personas que, porque yo vi en los videos, personas que yo considero muy responsables, creen fielmente en la, que están en contra de promesas y yo se los respeto. Personas serias. Este, pero cuando ustedes organizen estas actividades, por favor, y aún con buenos argumentos, pongan un detector de mozalbete y todo el que pase por ese detector y pite ese mozalbete, mándelo para casa o cuando usted lo quiera enviar, porque ese mozalbete allí lo que va a dañar el mensaje que usted quiere llevar, el mensaje que usted tiene derecho a llevar y un mozalbete cayéndole encima de una policía de Puerto Rico, insultando a la policía de Puerto Rico, tirándole piedra, cogiendo los invitados que iban a la conferencia de la Cámara de Comercio sobre la ley de promesa, esos son mozalbete y después dicen que están protegiendo a Puerto Rico, ¿de qué? Esa es la imagen de Puerto Rico, así es que nos vamos a proteger los puertorriqueños, porque esto es puertorriqueño contra puertorriqueño, esos oficiales de la policía son tan puertorriqueños, es más, son más puertorriqueños que los mozalbetes que estaban tirando la piedra, son personas responsables que llevan a cabo una función en nuestra sociedad la policía de Puerto Rico, para que venga un individuo que lo único que se dedique es a eso, a perturbar la paz, a hacerle perder el tiempo a los demás. Nos daña la imagen, daña los propósitos, yo les recomiendo todas las personas que vayan a hacer las protestas, mire, no importa de lo que sea, pongan un detector de mozalbete y móntenlo en una lancha y mandenlos lejos mientras usted hace su actividad para que pueda ser atendida responsablemente y los medios la reporten hoy con el mismo interés que usted tenía, que tiene todo el derecho, no lo que estamos viendo. Dígame, licenciado. Yo dejo que hacer eco de las palabras de un comentarista que ayer por la radio estuve escuchando, y muy acertadamente él plantea que, entonces nosotros esposamos, y esto yo estoy totalmente de acuerdo con él, nosotros hablamos de los derechos, donde empiezan tus derechos y empiezan los míos, como tú comenzaste este comentario en esta sección. y la gente cuando se sientan a ver este tipo de situaciones, uno se pone a analizar, cuando tú estás repitiendo el papagayo, esa frase, donde empiezan tus derechos, donde empiezan los míos, yo creo que tenemos que hacer un análisis concienzudo de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no estamos en una república y no es que en las repúblicas haya libertad de expresión, están más restringidos por ciertas circunstancias políticas y de esos países, pero nosotros tenemos una democracia. Hay una república de esas que sacan unos camiones con una manga de agua y abusan de la gente y la realidad es que nosotros estamos adoptando, lamentablemente, es decirle esto, y compañeros, porque estamos adoptando los modelos que tanto criticamos del exterior. Nosotros no somos un país que estamos en una condición económica de la mejor, pero yo creo que cuando hay un derecho, algo que exigir, yo creo que hay una manera elegante de ir a protestar como lo han hecho otros grupos, a otros grupos como han ido, que aquí hemos tenido el ejemplo con una propuesta que trajeron los compañeros muy elegantemente, fueron a hacer su protesta, que no estaban de acuerdo con cierta situación, fueron escuchados por la legislatura, tomaron acción, pero no era la manera de llegar a los lugares y atacar a los seres humanos, porque muchos de esos funcionarios o personas que estaban allí relacionadas a ellos son personas que están haciendo un trabajo y buscando alternativas, que no sea lo que tú estás de acuerdo, pues eso es otra cosa y lo que yo no estoy de acuerdo, pero no es la manera de atacarlos, la prensa, la prensa merece un respeto, la policía de Puerto Rico merece un respeto, esos funcionarios de orden público están todos los días allí tratando de manejar la situación y yo sé que podemos decir, ay, pero hay un montón de policías abusadores, sí, como en toda circunstancia hay personas que abusan de su poder, de ese privilegio que le da el Estado de ser funcionarios, pero yo observé lo que estaba ocurriendo allí y esa gente se comportaron de altura y yo tengo que decir que nosotros podemos tener todos los reclamos que tenemos y como decía el compañero Víctor Vázquez ahorita, la constitución está protegida, nos protege esa libertad de expresión, tenemos que empezar a analizar cómo es que nosotros vamos a llevar los mensajes, el gobierno está haciendo sus trabajos que no sean nuestros ideales o que no sean nuestras líneas de pensamiento cuando toman las decisiones, nosotros tenemos que empezar a trabajar de manera elegante, trabajar todas estas situaciones porque entonces ¿qué estamos haciendo? Creando más violencia de la que hay, tú sabes, nosotros vivimos en un país que actualmente ha sido los últimos meses un estado de violencia terrible y eso se refleja no solo en las relaciones del gobierno con las personas, se refleja hasta en las familias, en los niños, o sea, estamos teniendo niños en la escuela violentos, estamos empezando con los problemas sociales que tanto criticamos y los estamos abonando a que eso ocurra y yo creo que nosotros incluso como abogados he visto en los tribunales agresividad, he visto trabajando de esta manera tan hostil, yo creo que nosotros tenemos que empezar a modificar como nosotros vamos a pedirle el derecho es rogado, donde quiera que tú vayas el derecho es rogado, donde quiera que uno vaya, cuando uno va a la legislatura a pedir que un proyecto no está de acuerdo con una posición, ellos tienen una pista pública, al igual que pasa con cualquier de estas iniciativas, hay que ser escuchados pero hay que aprender a ser escuchados para poder exigir que seamos escuchados. Así es, por ejemplo, cuando nosotros llevamos la petición para que no se aprobara el proyecto de eutanasia, nosotros fuimos allí, tuve la oportunidad de redactar precisamente eso para Puerto Rico por la Familia y la Fraternidad Pentecostal, tuve la oportunidad de redactar precisamente lo de la eutanasia, pero fue con mucho respeto, llevamos nuestra posición, llegamos a la Asamblea Legislativa, presentamos por qué estábamos en contra de la llamada muerte digna que no tenía nada de digna y una vez que presentamos todos nuestros argumentos, pues tuvimos todas las preguntas que contestar también y se hizo, sin embargo, allí hubo personas que no estaban muy de acuerdo de los mismos legisladores que querían que se aprobara el proyecto y llegó un momento que se pasaron, ¿verdad? Se pasaron realmente del respeto y el decoro que tenían que tener no solamente al grupo que representábamos en ese momento, sino a los demás grupos que fueron y se opusieron que fue prácticamente el 99.99% de todos los grupos se opusieron a ese tema, así que el respeto comienza obedeciendo, conociendo que todos somos seres humanos, que todos tenemos un derecho, que todos también tenemos obligaciones frente al pueblo, frente a todas las personas y la obligación principal es el respeto, la consideración. Y este mensaje va a los padres que son los que tienen posiciones en este momento de comenzar con sus hijos que lo tienen posiblemente desayunando al lado o llevándolo hacia la escuela, ahí es donde comienza. Y déjeme decirle, comentario que usted haga negativo en su casa por la razón que está molesto de momento o en su automóvil frente a sus hijos, esos policías son unos envergüenza, esos policías esto y esto, mañana a su hijo de lo que puede estar empujando esos policías. Claro, claro, claro. Y esos policías, esos oficiales están allí para velar por tus derechos mientras tú estabas en tu trabajo, mientras tú estabas en tu casa. Por su seguridad. Ellos y por la seguridad tuya y de tus hijos estaban esos oficiales de la policía. Y es hora que aquí se empiecen a respetar ya como deben ser respetados. si hay unos que no se deben respetar, los hay en todos los lugares. Mire los mozalbetes que teníamos ayer. Dígame, licenciado. No que yo tengo una gran preocupación. Dos puntitos antes de irnos a la pausa. En primer lugar, que no se entienda que estamos invitando a los que no están de acuerdo, a que dejen de protestar. No, no, no. Protesten todo lo que hayan que protestar. Hagan todas las manifestaciones pacíficas que tengan que hacer. comparezcan a los medios y tratemos traten de convencer el mérito de su planteamiento. Eso yo creo que es más efectivo eso, pero me aterra porque leí en los me parece que fue en Metro ahora tempranito que el objetivo que ellos lograron el objetivo que fue paralizar la actividad. ¿Por cuánto tiempo se puede paralizar la libertad de expresión? Es que estamos eso es eso es el contrasentido. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Pero fíjate qué triste sería. Yo le voy a hacer un piquete a las religiones que no piensan como yo cuando tienen sus religiones de culto porque piensan distinta a la mía porque yo entiendo que es una barbaridad porque es una herejía contra Dios lo que plantean. O sea, ¿hasta dónde vamos a extender eso? Hubiese sido mejor hubiese sido mejor si ellos permiten que los que iban para la actividad llegaran, los saludaran, le dieran un panfleto o algo y le digan miren la otra cara de la moneda para que vean de lo malo que es eso si no se escucha y por lo menos ese que llegó allí dice espérate hay una gente y lo trataron con elegancia esa persona lo va a poner a reflexionar y si había algún mérito en el planteamiento lo va a acoger y en el peor de los casos si no lo convenció se llenó de una amabilidad de esas personas y va a sentir un enorme respeto por esas personas cuando estén hablando es como decimos como tú dijiste que dicen por ahí en la prensa que lograron su objetivo y triunfaron según ellos vamos a lo siguiente ahora ustedes van a anunciar una segunda protesta en los baños escujamos por decirle porque ahí se van a reunir cuatro a hablar de promesas esto es un ejemplo hipotético obviamente pues mire la policía los va a madrugar y va a evitar que usted lleve a cabo su protesta y le van a caer encima sin usted hablar la sociedad logró su objetivo de que se celebrara la conferencia de los baños de Cuamo eso es aceptable y en algún momento van a celebrar esas conferencias pues lo que usted hizo a la inversa es exactamente lo mismo no reclame triunfo cuando el mensaje no llegó a ningún lugar vamos a una pausa amigos regresamos con ustedes en breve a la inversa no reclame triunfo